¿Qué tal oiga? Muy buenas tardes. Pues miren, aquí en Arroyo Seco de abajo hay casos especiales y nos platicaba la gente que aquí estaba el asunto de Rogelio de la Torre, que es un muchacho que ocupa de sesiones de hemodiálisis, nada más que le da vergüenza hablar. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Rogelio tú? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro años. ¿Y usted cómo se llama oiga? Yo me llamo Yaneth. Yaneth. Oye, ¿cómo apareció este asunto de la necesidad de hacerle hemodiálisis a él? Pues empezó malo que la presión, la presión muy alta y fuimos al centro de salud de Tepetongo y ahí lo mandaron a hacer pues estudios más a fondo, pues como rutinarios, ¿verdad? Y ahí le salió que pues que sus riñones ya andaban al 10%. Ya no, pues ya no funcionan, pues de hecho nada, ya están como unas pasitas, ya se acabaron y estamos desde marzo en hemodiálisis. Primero estaba tres veces por semana, ya hoy está dos veces, dos veces por semana y... Pues nosotros no tenemos ningún tipo de seguro, no nada, ¿verdad? Anduvimos haciendo una rifa de un poni que teníamos y pues eso es como lo que nos está ayudando a algo, a una parte a solventar los gastos. Y ahorita andamos con estudios para el trasplante del riñón. Su papá es el que pues le va a donar su riñón. Ayer fuimos a San Luis Potosí a que le hicieran el examen de compatibilidad y pues estamos con el proceso para el trasplante porque pues no, tristemente no podemos con esta enfermedad solventarla, ¿verdad? Porque no tenemos ningún tipo de seguro social. A lo que pues hay sus familiares de él pues lo ayudan o no falta, ¿verdad? Pero pues está muy pesado, está pesado pues esta situación. Pero pues tenemos que seguir y echarle ganas. Desde marzo, ¿y cómo le han hecho estos meses para salir adelante? ¿La familia qué dice? ¿Le vas a ir apoyando o ya se cansó? Pues no, varios sí lo apoyan, pero pues ellos también tienen sus obligaciones, sus familias y pues no está fácil, no está fácil. Hay unos que una vez le ayudaron y le han seguido ayudando, pero pues no siempre pueden ellos, no siempre. Oye, Rogelio, ¿y usted a qué se dedica? Pues ya ahorita ya nada, antes me dedicaba al campo y ahorita pues no puedo trabajar. Ya desde marzo para acá ya no trabajo. ¿Y ahora la familia cómo sale adelante? Pues, mire, él con lo que nos ayuda y él antes también se dedicaba como a vender animales, caballos, burros, así. Y como tenía mucha gente conocida, salía como a comunidades, pues lo conocen y a veces le hablan, ¿sabes qué? Tengo un animal, ¿cómo ves? No te interesa. Y pues es del modo, es del modo. Sí, viendo de mediador, ¿verdad? Ofreciendo animales. Sí. Oye, pues ahí está la situación de Rogelio, le digo, son casos difíciles y costosos porque es de toda la vida. Mucho dinero por semana que se llevan en los gastos médicos. Por allá dicen que van a la clínica que está atrás del hospital, ¿verdad? Sí. Allá donde va también Jesús Valdés, acá de la estancia, los Berumen. Pues, caray, miren, lo que hacemos nosotros es esto, se hace el video y se le pide a la gente de aquí de Arroyo Seco de Abajo, a los migrantes, sobre todo de Chicago, si lo conocen, si tienen familiares por allá regados, pues échenle la mano, es lo único que uno puede hacer con estos videos. Seguramente mucha gente se va y ya no recuerda a la gente de aquí de estas comunidades, pero a ver estos videos dice, ah, mira, yo lo conocí de chico a él, eh, a Rogelio o a Yaneth. Pues bueno, estos videos de eso pueden servir, de que lleguen por allá gente de Chicago, gente que tiene, ¿verdad?, alguna que tiene y que nos pueda apoyar con esta situación aquí en Arroyo Seco de Abajo. Vamos a, pues como siempre decimos, oiga, a encomendarnos a Dios y este video a ponerlo en sus manos para que pueda tener alguna respuesta. Oiga, ¿algún teléfono que tenga usted para que, si hay gente, que se pueda comunicar con ustedes directamente? Sí, pues, mi teléfono mío es 494-118-0916. Ahí está el teléfono, oiga, para que lo anoten, en dado caso de que tenga la voluntad de apoyar aquí a esta familia, oiga, porque ustedes saben, la gente que tiene enfermos en su casa, de este tipo, que ocupan de estas sesiones, pues se tienen que desprender casi de todo, eh, y más la gente de escasos recursos. Es como el caso allá de Jesús de la estancia, de Carlos, por allá en Zacatecas, que empiezan a vender su patrimonio, sus poquitos muebles que tienen, y para atenderse ellos, ¿verdad? Pues bueno, pues ahí está el caso de este muchacho. ¿Algo que quieres comentar tú, Rogelio? No, pues, ¿qué? Pues pedirle a la gente que te apoya. Si hay la gente que pueda y que vea este video, que guste apoyar con algo, pues se le agradece. Muchas gracias. Bueno, y la gente que tenga esa voluntad, pues que se comunique con Yaneth, aquí en Arroyo Seco de abajo, eh. Sí, que les agradezco. O con la familia banda, o con un servidor, aquí está a pie de carretera la comunidad, podemos entrar y salir rápidamente, eh. Pues cuídense mucho, Yaneth, esperemos que disfruta algún efecto este video, eh. Ojalá, y primeramente Dios, muchas gracias. Ándale pues, gracias, pasen buenas tardes, y aquí está la gente de Arroyo Seco de Petongo. Nos vemos pronto, adiós.